Somos cinco chicos de cuarto año de danza que organizamos la charla y que realmente ha superado las expectativas por la cantidad de gente que hemos quedado casi con el lugar chico, digamos, porque hemos invitado a la gente pensando en replicar, digamos, todo esto de la herencia, de la tradición. Nosotros estábamos muy entusiasmados con el tema, pero no sabíamos hasta qué punto la gente le iba a interesar o se iba a acercar a la charla y realmente, bueno, estamos muy contentos porque hay mucha gente, hay mucha gente de las asociaciones gauchas que ha venido, como pueden ver, que ha traído muchos elementos antiguos del año 1700 y los chicos de las carreras, lo que se han acercado, los vemos nosotros en los libros, como decíamos, entonces tenerlo acá, poder verlo, poder hacer preguntas. Así que, bueno, realmente ha superado las expectativas y sí que estamos muy contentos. Decíamos cuando hacíamos la nota que eran dos disertantes de lujo, Miriam Esler y Walter Risco. ¿Qué evaluación haces de lo que han dicho hoy? Sí, es muy cierto. Nosotros hemos tenido a Miriam como profesora y ella nos ha transmitido muchos conocimientos a medida que han pasado los años, pero el año pasado surgió la posibilidad en su materia de hacer una investigación y justamente nosotras dos hicimos una investigación sobre el gaucho y como Ceci conocía a Walter, decidimos hacerle una entrevista. Y Walter es muy amable y, bueno, nos llenó de contenidos que él tenía. Entonces, como ya era fin de año, no alcanzamos a hacer esta charla el año pasado. Y este año surgió desde una materia que se llama producción de espectáculo, organizar un proyecto. Entonces, él, nosotras, pensamos, claro, y, bueno, desde el principio de año que empezamos a armar este proyecto y, bueno, hoy ha superado realmente las expectativas que teníamos, ha venido mucha gente y ha quedado muy linda la charla. Trajeron mucho material y ha sido muy enriquecido.